¡Suscríbete al canal! Y para hoy nos llegó a nuestro Facebook dos preguntas muy similares, ambas hacen relación al pago de incentivos por nutrición. La primera pregunta nos la hace Milena del Carmen Monterrosa Ballestero y la segunda Monique Díaz. A ellas no les llegó el pago del incentivo de nutrición del programa de Más Familias en Acción y quieren saber si este pago del incentivo se les abonará con el próximo pago y dónde pueden reclamarlo. La respuesta la tiene Hernando Sánchez, director de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social. Adelante Hernando. Un saludo para Milena, para Mónica, para todas las beneficiarias de Más Familias en Acción, en especial aquellas que tienen hijos menores de 7 años. Recuerden que el incentivo de salud se paga siempre y cuando se lleven a los chicos a los controles de talla, peso y crecimiento de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud. Si a usted llevó al chico a los controles de talla, peso y crecimiento, no llegó el pago, sin duda puede poner el reclamo. Pero preferiblemente acérquese a la oficina del enlace municipal en la alcaldía de su municipio para que éste le guíe con el cronograma de cuándo y cómo debe llevar a su hijo a los controles de talla, peso y crecimiento. Hernando, muchísimas gracias por la información. Y recuerden que ustedes pueden hacernos llegar todas sus preguntas, inquietudes, porque aquí en País Posible usted pregunta y el DPS le responde. Además, si quieren obtener información de otros de los programas del Departamento para la Prosperidad Social, pueden ingresar a nuestra página web www.dps.gov.co. Regresamos al estudio con más historias de la gente aquí en País Posible. ¡Gracias!